¿La viste ya? Sí, todos. Resulta y resalta, plebes, que nos agarró el aguacero, pero ya pasó, ya pasó el agua, pero nos tuvimos que venir a la Coahuila y Camino Real, íbamos a trabajar en Coahuila y Camino Real, íbamos a trabajar en la Sinaloa y 200, pero nos vamos a hacer bola todos los trabajadores aquí en la Coahuila y Camino Real, de modo que los esperamos. Despiértense. Hay que... Luis Horacio, venganse para acá, acá estamos ahora, Coahuila y Camino Real. Tenemos que sacar para ir a Tailandia, jo de luna, Panchito Olivas, Fernando Vázquez, Cristian Álvarez, Armando, señor, Coquillo Castro, échale chingadas, amigo. Fierro, lo vamos a esperar hasta que se acabe el trompo, hermano. Esta bola hay que acabársela, por ahí. Sí, hermano. No, ahí me alegraña, por mientras. Aquí hay, mijo, póngale el platito. Ey, pero te falta esta, ¿tí, Julio? Quita la carne de ahí, mijo, pues sí, si no, ¿cómo van a hacerla y los saco? Saca la carne para aquel lado, Simón. Saludos cordiales para... Este teléfono se mojó, ya no deja agarrar. El gordo led que se deje venir para acá con los dos trompos. No, no, el otro se quedó ahí en la casa. Móquenlas allá, miren, mijo, por mientras. Y siga, Julio, que ponga atrás este un platito con aluminio para que se acabe la grasa. Ah, pues, ¿de la trompa queda aquí? Sí, no sé cómo ponen el plato allá, güey. Yo tampoco, mi nombre. ¿Cómo ponen el plato ahí, mijo? Sí. Ah, ok, ya me acordé. Ah, sí. Sí, sí, ya, ya, ya. Nos andamos recordando de los viejos tiempos, plebés. Ahí está, la puña de usted, ¿así? Sí, yo así, pero a él como la quieran trabajar en julio. Porque después hasta así también, pero más o menos. No, así está mejor, güey. Es lo que le queda a la carne. Aquí andamos, plebés. El que pueda, usted desee y quiera ayudarme a compartir para que sepan la gente que acá estamos. No crean que no trabajamos. En la Camino Real, así es, José Cruz. Aquí rumbo a Guaymas, a ver a mi carnal. Ah, que tu hermano, hombre, ¿qué anda haciendo por allá tan lejos, pues? Hola, Luis Aguilar. Véngase a cenar. Gabriel Figueroa y la otra taquería. Nos está lloviendo mucho, Gabriel. Estamos perdiendo mucho. Se trata de trabajar para ganar, porque necesitamos sacar para ir a Tailandia. Pero, este, durante la lluvia vamos a estar aquí en la Coahuila y Camino Real. El señor Pachuca y sus trabajadores. Y unos poquitos de trabajadores que ya estaban aquí. Bien seleccionados, ¿no? Este, si vienen para acá, tráiganse su lancha, por favor. Lancha les va a hacer falta, porque mira hasta dónde le llegan. Las llantas, el agua de las llantas. Felizardo Zamorano. ¿Qué tranzas, Felizardo? ¿Dónde andas? Acá estamos en la Coahuila y Camino Real. Andamos queriendo. Vamos a, a, a chambear aquí en medio de la lluvia. Oh, de allá vive. Ah, está bien, entonces que te lleve a la playa, dile. Que no te digas, que no te tengas, yo quizá. Mi hijo, eso vas o no vas a despachar, son los dos medios. No, para mí. Ok. De buena gana y con una sonrisa, ahora es la oreja, ¿no? Sí. Hola. Ahí ya ves que sí había. Sí. Dale, yo te digo, dale, dale. Dale la vuelta, dale la vuelta. Voy a los bicicantes. ¿Eh? Dulce Cigarroa, ¿dónde está Raúl? Aquí está, pero no creo que trae cigarros ni nada. Yo soy de inocente, yo. Él es de inocente. Te la llevo charmeando, dulceante me da. Saludos para Raúl, mi hijo, y su mandil. No, no sé. Sí te he dado lo que te dieron en el mío. Pero que lo quité, tú me quitaron. Ah, ok. Ah. ¿Qué andas haciendo, mi hijo? Ah, anda amarrando. Sí. Dale. Ya estamos en la preparancia. Ya andamos preparando lo que nos hacía falta. Ya limpiar las mesas. Efraín, Fabio. ¿Qué tranza con la panza? ¿Dulce Cigarroa? Dulce Cigarroa. El Charly no venía a cenar el Charly, pues. ¿Qué pasa, Rendón? Sí. 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 Hernán Silva. ¿Qué traes, Hernán? Ya mero se rima el primero de septiembre para que vengas a ver la función de box. Y aparte, para que vengas a los tacos, ojalá que te gusten y sean de tu agrado. Desde Hermosillo, Sonora. Hernán Silva, un tador. Oscar Rubén. Aquí cerquita de tu casa estamos trabajando ahora. ¿Qué hay en el medio ahí? Uno. ¿No quieres estar ahí? Ahorita que se junta la raza. Oh, el Paco ya sabe con los torpedos. ¡No! Venganse, venganse. Sí, todo bien. Por ahí va una tortillería ambulante. ¡Oila! Es lo que genera la lluvia. Se acaba y no se vende A Michelle Cabral Vengan a Michelle, aquí estamos ya listos Invito a la mujer Para que me acompañe, Judith Girón Judith Girón, dice este amigo De Luis Horacio, que no se quiera venir solo Que lo acompañe, por favor Ale, hasta Michoacán No, en Querétaro está Joel Magaña, aquí andamos trabajando, mira Y vencina, saludos Saludos para Ale Hasta Querétaro, la corregidora de Domínguez Échale Jacobo, échale Jacobo, te quedas cerquita Tráete nomás Una buena lancha Si estás muy alto, tráete Un buen impermeable nomás Aquí estamos protegidos por la lluvia, mira Aquí tenemos el Tejabán Tenemos la lona de nuestros patrocinadores La nota prensa de Sonora Fisher Five Este, pintura Sosén Próximamente aquí le vamos a vender Un espacio al gordo Honda Y otro al gordo LED A puro corcito le vamos a vender Mijo, ayúdenle a hacer tacos de volada ahí, hombre No me lo de bien reportado porque nos acaba el trombo y estamos acá para ir a Tailandia No le echa más porque no le cabe el desgraciado Para que, ya con eso desgraciado Para que se esté enojado con el patrón Échale Paco, tú puedes No, ok Sí, échale Paco, tú puedes Le dije No, para que agarre los platos y se los vaya llevando Sale y vale Ya les he dicho que cuando entreguen Hagan la bolsa para atrás Vente, amigos Ya están las gringas Pero no hemos ido por las tortillas ¿Qué le va a poner a ese? Venga, mijo No vayas de aquí Salen las órdenes y más órdenes Rai, Ramos Aquí andamos haciendo como que trabajábamos Caile para acá Jesús Araujo Llegale Héctor Hernández Te estamos esperando ¿Ya hay tortillas para la gringa o todavía no? Simón, ¿bastante o más o menos? Ok, con unos 50 bolas más las vamos a hacer Porque venimos a vender Venimos a vender Jesús Araujo Ya te mandé saludos a ti Como no, si fueron tres veces seguidas No le gastes el filo de hockey, mi hijo Ese no lo uses para la... Ándale, así Cleves, el que quiera guste y desea ayudarme a compartir Usted no, joven Usted no Estoy hablando aquí con el aparatito de esto, hijo de mi mamá Aquí andamos preparándonos para el ciclón, huracán, tormenta, lo que quiera llegar Ahorita sí que nos hacen los mandados Que no se dé cuenta el huracán, ni el ciclón, ni la tormenta, ¿no? Vamos a ayudarle un pedacito a este güey Porque se le está atorando la carne Aquí, bájale, para que batalle Para que lo ande dejando solo Raza, raza, ayúdenos a compartir Y aquí los vamos a atender de buena gana Y con una sonrisa de oreja, oreja, ¿no? Oye, ya no me temblaba tanto la voz Antes sí era una tembladera Que antes sí me temblaba mucho la voz Ahora ya no tanto Francisco Javier Orgernes Hernández Vente a trabajar Vente a cenar Hay que ir sobre las pachucas Hoy nomás trajimos la cantidad de 100 pachucas 100 pachucas ¿Hay pachuca imperial también? No, aquí no venden un pachuca imperial Hasta el día del lanzamiento, que es el día 15 Mijo, regálame eso, por favor Vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer el concurso aquí Porque ¿Un pedacito a eso? ¿Por qué? Dile, dile en voz alta Para que lo regañe su tía, cigarroa ¿Cómo se ha pedido tu tía? Sí, sí Ah, entonces ¿Quieres que diga más alta o qué? No Mírame Lo miro Dale, caja Hasta el api está aprendiendo a manejar los cuchillos Miren No, mi hijo, que no haga ruido Porque ahorita va a tener una zonaja el cuchillo atrás de él Dale otra barra para atrás Así ¿Eh? ¿Eh? Si es el que quiera compartir la transmisión No crean que me va a molestar Mijo, pásame la zonaja, por favor ¿Sí? Sí, mujer Este vato yo creo que va a ser el de la caja Porque no lo veo que se mueva mucho de aquí Dale, Francisco Hernández Alias El Pancho, hermano de Héctor Hernández Mijo Cuando despachen todos ahorita que no están muy heladas Ofrezcan vasos con hielo ¿Sobre? Ahora sí traen unos Chesterfield Ya hay dinero ya ahí Compra un jabón también ¿De cuánto? Tiene que avisarle a este güey Apúntelo, mi hijo Sí, y le pones cigarros y jabón Así póngale nomás Le ve el que quiera platicar conmigo No hay pedo, ¿eh? ¿Cuál es? Este Ah, es este Francisco Alberto Rivera Dulce cigarros Ándale, canijo Regáñelo Doña, pues es que no me pones las pilas Le estoy mandando las Las señales de que ¿Qué le estoy pidiendo? Para no hacerlo en público Y no capta No capta a este vato, pues Páselo, ya estamos listos, ¿eh? Tacos, quesadillas, alambre, burro, volcanes ¿Qué le vamos a dar? No estamos en el tiangui Pero nosotros nos gusta trabajar con mucha incundia Y aquí parece que me siento como si Nunca hubiera salido de aquí Volvimos a donde empezamos, gracias a Dios Esperemos que sea todo para bien Francisco Nevarez Aquí andamos chambeándole Saludos para Alba Miranda ¿De dónde nos está viendo? Pues no nos dicen Díganle, ¿qué colonia nos están viendo? Para ver si tenemos esperanza de que vengan a cenar Porque aquí estamos No estamos inundados Pero poquito le faltó aire No hay tanta agua Para cuando ustedes lleguen Ya casi se secó No hay rapos No hay rapos Dele Rubén El Nacho Piña Nacho, ¿qué pasa con ustedes dos? Ninguno de los dos trabaja Amigo, el servilletero está agarrando ahí ¿Ya no van a trabajar ahí o qué? ¿Están de vacaciones otra vez? Ah, Luis de León Saludos a Luis de León Al Nacho Piña Rubén Mendoza Francisco Nevarez Francisco TV Francisco Alberto Francisco Javier Hernández Oye, pues esta transmisión es de puro pancho De a tiro Ya es demasiado pancho Siete panchos diferentes Oye, piña ¿Tú también te llamas Francisco o no? Francisco Ignacio Encina es Encina será, díjolo Es Raúl Es de Elisa O Ruiz Saludos Francisco Javier Hernández Hernández Eso es todo Pachuca Claro que sí Aquí andamos Mi totero Mijo, póngase las pilas Porque la neta Que la 200 la dejé sola ahorita Saludos Luis de León Orde, orde ¿Por qué se me hacen bolas los tres ahí? Mijo, usted si va a tomar agua No la esté tirando Ya tiró medio vaso ahorita Raúl Sí, sí lo vi Raúl Raúl, te hablan, mijo Te hablan Traiga de los platos ¿Eh? Pero si es de piña No, mi hijo pues si lo vi Ahora sí Traiga de los platos Paola Hernández Saludos No lo dudo Ignacio Piña Oye, perdón No me acaso la dudadera Francisco También para completar Los nueve franciscos Una transmisión De puro Pancho Pablo Hernández Producto de maíz Del Carmen Patrocinador oficial Del señor Pachuca Oye, cómo está haciendo calor Se sofocó Se sofocó Aquí no estamos en la esquina más fresca Pero estamos en la esquina de la Haga para acá, mijo Tocito Haga un poquito para acá Tenemos autoservicio Pásale para que le levante el pedido Mi hijo Tenemos autoservicio también No crea que no, oiga No le tenga miedo Te estoy viendo, Lapice Te estoy viendo Edgar Sánchez Aquí estamos ¿Qué fue, mijo? Díganle, Julio Ahí hicimos una orden Una orden y tantito Julio Julio, acá tiene la bola Al lado contrario Ahí, ahí, no Ahí es donde está Allá, ¿dónde está? No, ¿dónde está? Buenas noches Buenas noches Giovanni Álvarez Ahora sí le quedó lejos Estamos en la coagulina El camino real ¡Dale! ¿Ya pidió, mijo? ¿Ya entregó el pedido? ¿Cómo? Que pinche el ayudante del chef ¿Qué pinche el ayudante del chef? Mijo, le hablan ahí No, no, con este llovillón no puedo Ray Ramos Nos está tronando por aquel lado Necesitamos hacer negocios fructíferos Que sí den dinero Porque necesitamos completar el pasaje para Tailandia 70 de carne Andrés Salas Señor de Plano Oriente O Plano Oriente del Señor Una de dos ¿Qué hay Andrés Salas? ¿Cómo está? Aquí estamos Trabaje y trabaje Miren, no crea que no Jesús Avilés El negro Avilés A ver si no le olvida que está viendo la transmisión Y está viendo a cenar Gonzalo Curiá El saludos Nadie quiere platicar conmigo Fue ese el detalle Ya ven por qué dicen que público pura son tejadas en el En el Face Porque no tengo con quién platicar Me dijo, a usted le pidieron para llevar, ¿verdad? ¿Y la verdura? Nadie más la va a hacer Porque nadie más la va a ver Tepuri Aquí estamos en la Coahuila y Camino Real Vénganse para acá No van a ir allá a las 200 y Sinaloa Porque no estoy ahorita Ahí anda el olvidadizo Avilés Necesitamos que ponga las pilas El amigo No quiso entrar Le tengo al que el Tito Mirenlo Que andan llevando la moto De modo Pásele joven Acá estamos de este lado ¿Para dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Qué andas haciendo? Pero gusto No tengo soldado Irving Aquí estamos Para los clientes VIP ¿Qué andas Irving? Claro Aquí andamos Aquí andamos Gonzalo Puriel Echándole chingazo Alejandra Echeverría Saludos El Tive El Tive nos mandó un archivo adjunto Pero ahorita no lo podemos ver Porque estamos transmitiendo en vivo A través del Face del señor Pachuca El taquero más mitotero Estando en la esquina De la Coahuila Y Camino Real Ya iba a decir Sinaloa Y 200 La esquina más mitotera Pero ahorita la tenemos en stand-by Así es de que por mientras Estamos aquí Christian León ¿Qué andas Cristian? Ahí te saludé por los 300 ¿Hay chambes de sabor o qué? ¿O no eras tú? Santana, Rigoberto Vente para que te avientes Un verbo aquí en la transmisión Hombre ¿Desde cuándo crees no vienes? Has venido una sola vez ¿A quién? ¿A quién? Sergio Mavizca Desde Nueva York Alias El Ninja El Sergio Mavizca de Herrero Juan Sergio Mavizca de Herrero Fue el que me enseñó a trabajar En mi En mi Juventud Pero a trabajar En las antenas De estaciones de radio Y de radiocomunicación El Ninja Alias El Ninja Ninja Aquí está el lápiz Aquí está el pacollo Desde Nueva York Le mando un saludo Clave en inglés Pero yo lo voy a traducir A lo español Ese era el primero Pásale el otro trance Mi hijo ¿No hay otro trance o qué? Alberto Guerra Cáele para acá Cáele Aquí estamos A ti que te gustan tanto Los tacos al pastor Tenemos un tronco Un poquito sueco Pero Lo bueno Que tenemos tronco Alberto Guerra Sigue Gutiérrez Ahora sí Aquí estamos Lo que pasa que Allá en el El archivo asunto No se podía ver Pues Pero si se vale compartir No le hace Es más Venganse para acá Miren aquí Serán atendidos de buena gana Y con una sonrisa de oreja A oreja Aunque los plebes Estén peleando entre ellos Pero todo bien No pasa nada No pasa nada Sobre y sas Venganse Nos quedan Once mesas disponibles Once o diez Once Dos Cuatro Cinco Y siete por acá Allá quedan cuatro Y aquí quedan siete mesas disponibles Cáiganle Tito Gutiérrez Aquí estamos Chambiándole Mira Paú Lara Desde la Ciudad de México Por cuestiones laborales Necesitamos Que te encuentres Un tronco Grande 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 Pa' que Tome foto Pa' ver Que tan grandes Son los troncos de México Porque como yo nunca he ido a México De noche El día que iba para Campeche A ver la pelea El Negro Avilés Me va hablando Este baleablo Le digo Oye wey En que arena va a ser O que Pa' donde me voy A donde pido el taxi No me dijo Me la cambiaron pa' México Y como iba a ser el transborde De avión Pues ahí me bajé En la Ciudad de México Dije yo Pues de aquí soy Mico Los setenta de carne Ya están Ah ok Venganse Aquí no peleamos Aquí vendemos Tacos, quesadillas Salambre, burro, volcán ¿Qué le vamos a dar? Tacatazacan Tacatam Manuel Ramírez Ortiz Saludos Igual para Aurelia Ah, tú toman la foto Aquí lo vemos De volada Vamos a ver De que lado Es caliguana Suvenir y más Suvenir y más Saludos para souvenir Pero no tenemos La dirección de ellos Ellos quieren ser patrocinadores Del tercer concurso Que iba a ser el miércoles Pero por cuestiones De tiempo No se va a hacer Vamos a buscar Otra fecha Ya faltan las puras tortillas Jefe Ok ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos en la Coahuila El Camino Real Ya te quedas más cerca No tienes pretexto Algunos Pregúntale Lápiz ¿Qué pasa con las tortillas? Si es para la cena No es para el desayuno Si, de verdad La tortilla Si las piden Si, no, no ¿De cuál les pidió? Mi hijo Preguntase ¿De qué tortillas querían? No, de 55 Ah, ok Saludos Que ahí están combinadas Adivino Si, si, si No puedo ahorita Luis Insayas Hacerte un hijo Porque estoy trabajando Y estoy transmitiendo Gracias Muchas gracias Buenas noches Que va bien Agua con el carro Ernesto Alonso Gracias Ríos Aquí estamos Mira Caiganle No, que no me dejan ver el trombo Pero aquí estamos ¿Me han hecho una llave En nuestro trombo? Sí Aquí la fui yo también Pero no sé dónde quedaron ¿De quién eran? Mías La promoción que tenemos Es tres tacos Por 35 pesos Valen aquí Nosotros le damos a tres por 40 Pero aquí Tres por 35 Y en cada pedido Van a retirar gratis ¿Qué vale? Buenas noches Yusy Alvarado Saludos Un servicio De domicilio No, no nos falta ese Ya lo tenemos No tenemos servicio De domicilio Tenemos el orden Y recoja ¿Hay pedido, Julio? ¿Hay pedido? No Ahí va Ahí va Ahí en la última mesa ¿Ya tendrían? ¿Cuánto? Se me hace que todavía no va No pasamos de cinco gente Viéndonos en vivo Pero Nosotros no nos aguitamos Porque los que tenemos Son puros conocidos Aquí no hay gente extraña Jorge Hermenta ¿Qué tranza? ¿Qué se le grita, Fer? Aquí andamos haciendo Como que trabajamos Mira Coahuila y Camino Real Ciudad Obregón, Sonora La enchilada gratis Va incluida en cada platillo Que pidan Ya sean tacos Quesadillas Alambres Burros Volcanes No sé ¿Qué es lo que van a pedir? Aquí Están las enchiladas gratis Y garantizadas De bolón ping-pong ¿Qué pasa, mi Julio? ¿No me deja? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cuando sientas presión Me dices, ¿no? ¿Eh? Cuando sientas presión Me dices O se ocupa Que te ayude a hacer tacos O algo No, eso no te mortifiques Jesús Segués Domínguez Del Suchi Domínguez Échale el lápiz No pierda mucho tiempo, ¿eh, mijo? Si gusta sentarse, señora Si gusta Ah, ok Ah, para lavarse la mano Ahí está la cubeta Con permiso, mijo Lápiz Allá en los pedidos, mijo No hay ¿Cómo? 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 ¿Descuentos y promociones De la enchilada gratis? Claro que sí No hay No hay Jesús Domínguez El Suchi Domínguez Coahuila y Puerto Peñasco Colonia México La populosa Colonia México Claro que sí Yo creo que ya pasó el agua ¿Dónde anda este? ¿Cómo se llama el muchachito? ¿Tú, mijo? Hay que sumir esas cosas ya Ni modo, así es esto No, no, con cariño No haga las cosas así Y levántelo, mijo Ey No quiero cochinero No, no ¿Cómo va a ser un cochinero? ¿Qué pasó? Mercedes Rodríguez Saludos Álvaro Peña Aquí estamos, mijo Ahora que no trae barba Véngase a cenar Con el Eduardo Montoya Quintana Qué tranza, Joel Aquí estamos chambeándole Haciendo como que Trabajamos duro y macizo Beto Araujo Omar La Nota Y Alba Jorge Ruedga Qué tranza, Jorge Mira Aquí andamos cerca De tu barrio otra vez Coahuila y Camino Real Julio, abajo trata De no cortarle, mijo Abajo trata De no cortarle Mejor verle agarrando Tantito para arriba Tantito para arriba Cada vez Urbano Angulo Qué tranza, el bueno Ya llovió Ahorita vamos a subir Ya vamos a subir Las cortinas Porque Estaba lloviendo Y se vino De repente Sí Se vino de repente El agua Pero sin Sin pretexto No se veía Tan así Como para que se viniera El agua Pero sí Ya paró A llover Mijos Atienda a la muchacha Ahí por favor Vamos a tomar En el video Sin que se den cuenta Miren Llegan a caballo A la taquería Aquí Paco Deja que El muchachito Que lo haga Para que atienda A la pareja Que lleva ahí A los niños Aquí Que tranza pues Aquí andamos Champeándole Aquí están Carlos Cuadras Vas a pelear En los mochis No En juliacán De mañana De hoy En ocho días Creo Aquí estamos Mira Carlos Para ahora Que venga el primero De septiembre A ver las peleas De los mochis De los mochis De los mochis Sí Dentro de ocho días Dentro de ocho días Ah pues mira Es tu pelea Y luego te vienes A acompañar Al Tornadito Sánchez Aquí a la pelea Aquí en Obregón Y aquí van a ser Los tacos Al 100 El deseo Guevara Que no era el Pedrín Guevara Sí Sí Nomás cuestión De que El promotor Nos dé chance De estar ahí adentro Y vamos a estar Echándole fregazos Gaby Sainz Milagro que te reporta Gaby Jesús Manuel Félix Muchachos van Muchachos vienen Y la vuelta va Que no se entretiene No le falta hielo Al agua Y hable Ok ¿Cómo se llama El muchacho gordito? Búsquese la escoba Y no permita Que se cuente basura Y a esta carne tirada Escoba el recogedor Nada de barrerlo Para la calle Carlos de Guamuchil Carlos Cuadras Es sinaloense Exactamente Es paisano De Chávez De Guamuchil Sinaloa Pues es que dice El Pau y Lara Que te conocen Pues Ramón Llanes ¿Qué tranza? ¿Qué dice Los 06? No vayan peleando No vayan peleando No vayan peleando Se nota Se nota Cuando estamos Chambiándole Tú también eres De Guamuchil Sinaloa De ahí era Pedro Infante No sé si ustedes Estaban ahí Cuando vivía el señor ahí Antes que se viniera A vivir a la ciudad De México Ya después se fue al cielo Pero para allá Ustedes no vayan todavía No a este momento No a Carlos No a Paul Andale Voy a correr más aire Con las lonas arriba No hombre Qué bruto No había hecho mucho calor No pues ni te acuerdas De todos los morros Del barrio Yo creo No Tenías 13 años Cuando te viniste allá No Richard B De la escuela De boxeo Richard B ¿Cómo se llama Su escuela de boxeo Mi amigo? Platíquenos Que dejen el pedido Que cuando vuelvan Ya está listo Díganle Ah no, no Pues adelante Que comen todos Aquí no obligamos a nadie ¿A quién se le jugaron Eso ahorita Amigo? Hey gordito ¿Aquí te lo hicieron de pedo ahorita? ¿Aquí te lo hicieron de pedo Los morridos ¿Aquí te lo hicieron de pedo? No Con el lápiz Yo creo Entonces Están viendo Todo bien Sí, más o menos 12 años Y 29 son 41 Ay que feo tu caso Muchacho Yo voy para allá Pero la verdad Me voy a entretener En los 40 A unos 5 años Aunque ya parece Que dice la gente Que parece que tengo 50 Pero no Apenas tengo 40 ¿Por qué mi teléfono No puede hacer acercamientos? Eh Paul Tú que le sabes Los teléfonos ¿Por qué no puedo hacer acercamientos En mi En mi teléfono Cuando estoy transmitiendo? Javier Rubio ¿Qué tranza? ¿Qué hay por ahí? Vénganse a los tacos ¿Sabes? Nos quedan Siete mesas Diez Nueve Nueve mesas disponibles Y hay que Hay que vichar La mesa del señor Ahí mismo Este güey Que no me deja grabar Aquí tiene la bola Aquí tiene la bola Vamos a hacerle como lea Pelotar No te dejes No te dejes Que se llene Así de poco a poco Pelotar Apenitas en la libra Arriba Como si la señora Clara Vela Está petada Para armar trompo Ya Julio Todo eso Mejor que irse Lo cortando Que no Que no se Que no se Que no se queme ¿Qué amigo? No Tengo feria Porque ya no hay ¿Cómo? Ya tengo monedas Porque ya no hay Cuántos traes Es lo que lleva De propina ¿Ya? No Pima Álvarez Acá estamos En la Coahuila El Camino Real Cuando quiera Desee venir Aquí lo vamos a esperar Ay Se nos andaba cayendo El mendigo teléfono ¿Cuántas veces? Cuántas Siete Son Quintero Son Quintero Ramos Venganse a consumir Son Quintero Necesitamos sacar Para ir a Tailandia Muchachos ¿A quién le pidieron Eso para llevar? ¿A quién le pidieron eso para llevar? A mi hijo ¿Y la verdura? Ah bueno Eso así No te dejes que te manden Mi hijo De volar y en calor Simón José León José León ¿A quién andamos José León? Haciendo como que trabajamos Ya te la sabes Se me hace que esta noche No vamos a ganar Y el Cabeca pues ¿Qué onda? ¿Y el Cabeca dónde lo dejaste? Ahí es lo que le pasa Ah o sea que ahora te mandaron solo Sí Lo mandamos un poquito Eso es Pero aquí tenemos a Cabequita Hola Cabequita No vino el hermano mayor Pero mandaron el menor Sí ¿Qué onda? ¿Qué ha hecho? Aquí mira Chambiándole Saludos Trinidad Medina Sí aquí Así es Díganme con lo que voy a pedir No espere que le digan De cuáles tortillas Mijo Usted pregunte ¿De qué tortillas le ponemos? De los dos De los dos Sí No no Lo que pasa es que estamos En entrenamiento ahorita intensivo Ah sí 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 Aquí le estamos dando Mijo suéltese No ande agarrado Sí 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 Ahorita verás como Talco le va a hacer falta Tenga Friega Bien Bien Bonita Molina Mañana voy ¿En qué horario tienes? Mira mañana domingo Se casa Benito Pero nosotros no vamos a ir a la boda Vamos a venir a trabajar Alrededor de las 7 de la tarde Con 5 minutos Ya vamos a estar listos Y vamos a cerrar Alrededor de la 1 de la mañana Pero el día de hoy Cerramos hasta las 3 de la mañana Siempre y cuando la carne Lo permita El clima no sea lo que Y que no vaya a llover Autoservicio Paco Hierro Ah no Viene para acá Viene para acá Mayra Romo Vargas Saludos Judith La ruina VIP Ah no Yo para que me sigas así Paco Yo para que me sigas así Éxito es donde están construyendo Mijo ¿Qué pasó? A ver Ey Venga ¿Qué pasó? ¿Le dejaron propina o qué? ¿Cuánto? 10 ¿De qué fue? Lo que es para llevar 5 órdenes de maíz Que son 35 ¿Cuánto fue? 175 y me di 185 Ah ok Cierro Fly Ustedes disculpar Pero venimos a generar ganancias Para ir a Tailandia Irene y Francisco Urbalejo Claro que sí Claro que sí De Tailandia nos pasamos a Mazatlán A seguir construyendo éxitos Oye pero en Segovia no se ha reportado ¿Por dónde andará el meño Segovia? Para allá no volvieron Para allá no se ha ido ¿A dónde? Bueno agarra transmisión Porque me está hablando La señora dueña Aquí seguimos No creen que nos fuimos Roberto Ávila Aquí andamos Vámonos con el magnífico Primero a Tailandia Regresando de Tailandia Nos vamos a Mazatlán Con los de Construyendo Éxitos Así es de que raza Venganse a cenar A consumir No les quiero pedir fiados Ni prestados Vengan a consumir Para hacerme ganado el dinero ¿Ya hiciste la comanda de aquí el muchacho? Sí Ok ¿Dónde? ¿Dónde está el agregado? No hay un agregado en ese momento Ok Pero ya está allá en la comanda ¿Sigo? Ok Comadre Diana ¿Qué tranza comadre? A ver que levantarnos A ver el mitote de cerquita Porque estos vatos no me están verdes Carmen Villares Tráigas el de las enchiladas gratis Ángel Bernal Nos falta la transmisión De la salsa De la taza de café Del señor Pachuca No Ya dijimos Pero se me olvidó el nombre De la página Pero pronto voy a hacer Otra transmisión Pero por mientras Dime el nombre de la página Porque se me olvidó Aquí tenemos un cliente Pequeñito Este pequeñito cliente Venía en la panza de su mamá Pero primero Antes de venir con la panza de su mamá Venía con su papá ¿Cuántos años tiene ya Viniendo a comer aquí jefe? Dos años Dos años Como dos años ¿Cuántos tiene el niño? Un año Cuatro meses Y no Si venía Venía más o menos Con el papá Yo creo Están igualitos Este amigo Está agarrado Ahorita se va a soltar A caminar ¿Vamos hijo? José Eduardo ¿Qué tranza? Alivian No le platicen Comenten No le platicuen No le platicen No le platicen No le platicen